¡Rota la caja del carro! que es cualquiera de los que queramos eso sí world of tanks dijo que puede ser puede ser que en algún momento del evento probablemente en cazadores de acero tengan la chance los que hayan perdido puntos en el camino sé que hubo varios que se yo no pueden jugar toda la semana o una de las semanas de frontline en la cultura no les andaba o estaban de vacaciones o lo que fuera y puede ser realmente que les den donde estaba les den la chance de obtener el tanque a cambio ese vehículo en el garage que esto lo voy a hacer que hablar con wargaming pero yo no tengo ninguno de estos tanques o sea son tanques de alquiler que me los dieron para que se los muestre a ustedes pero probablemente cuando elija uno de estos tanques al final de este evento tendría que ver si me lo darían o no dado que dice vehículo de garage no sé bien como pueden ver acá en el calendario esta es la última etapa estamos hoy lunes 25 de mayo cuando estoy grabando esto el 26 estamos en 26 26 de mayo y es el último etapa de frontline realmente a mí me parece feo esto por lo que estoy viendo en 29 20 28 batallas es 27 es más o menos como hago la etapa juego mejor juego peor depende pero casi siempre hago esto de las batallas voy a ver si es esta batalla voy a hacerlo en menor tiempo recuerden que después en agosto o sea tenemos un parate de julio en agosto volvemos con cazadores de acero esta vez vamos a tener agosto septiembre octubre y noviembre y ahí se termina todo el evento recuerden eso gente si ustedes por ejemplo acá de las tres fichas que no obtuvieron ninguna o obtuvieron una una y una tienen chance todavía primero consigan las tres fichas de este este mes y después tienen chance todavía en agosto septiembre octubre y noviembre de obtener las distintas fichas ahora si tenés las 12 fichas de acá las consiste las 12 y también conseguiste las 12 de cazadores de acero realmente puedes obtener dos tanques que esa es la idea que obtengan dos tanques este oeste 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 el que ustedes les guste a mí a mí realmente me gustan los dos pesados porque me encanta jugar con pesados tanques medianos este tanque es muy buen tanque tiene muy buen cañón pero tiene un blindaje muy muy de papel realmente si ustedes saben jugar con medianos como el borrascoso este tanque les va a encantar pero si no saben jugar con tanques de ese estilo que sean solamente con buen cañón y después mal blindaje este tanque no les va a gustar lo van a sufrir no van a querer o sea si saben jugar bastante bien con ese tipo de tanques tanques es semi rápidos medianos poco blindaje con muy buen daño pero poco blindaje o sea te dan unas 790 casi medio tanque jugalo si no no esa es mi recomendación o sea así son si este es una mano y un muñon realmente este tanque lo vas a sufrir yo elijo los pesados porque honestamente con este la de face one me quedé con muchas ganas de tenerlo la vez pasada y el opción 7777 el vegeta realmente ese es el mejor de los tres para mí este tanque es el mejor de los tres claramente podría elegir este y este y que me vale verga del yankee pero no se vamos a ver por ejemplo ahora sí o sí voy a elegir el opción 777 y por eso vamos a arrancar con un defender a jugar este frontline esta nueva etapa vídeo largo gente vídeo largo vamos a agregarle un poquito de dinero que estoy falto estoy falto de dinero así que cada vez tengo menos de éstas vamos a meterle una de éstas de 200 por ciento voy a jugar un rato más así que vamos a meterle una de éstas ya con que juegue bueno juegue varias horas voy a tener varios créditos mi idea ahora es comprarme un nuevo tanque vamos a activar la artillería es un solo un solo punto nada más en el principio pero el dorso ahí vamos eso me va a consumir 12 de bonos genial 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 se me acabaron los las barras de recarga de cosas muchos me dicen que me corto bastante en los vídeos pero realmente o estoy bostezando o estoy pensando en lo que voy a decir para no decir ninguna idiotez entonces no me dan ganas de editarlo todo el tiempo si me corto más que nada por eso no es que estoy así medio tarado sé sé que es una de las grandes críticas de todos que honestamente el hate me tiene ya los juegos llenos ya baneo a todos ya directamente en lo cuando comparto yo mi contenido no presta atención a lo que me digan en facebook en uno de los grupos algo que sea mi página ahí sí presta atención pero el resto no lo presta atención porque la última vez que presta atención era un chabón puteándome simplemente porque soy cc y era porque tenés esa bronca y porque yo juego mejor que vos yo merezco el cc bueno pero vos no haces videos amigo no pero no haces videos que querés que haga pero tal merece ser cc y no vos bueno pero no hace videos en youtube utiliza otras plataformas que realmente no son utilizadas por wargaming que querés que haga no es que yo decido quién es ese yo no lo decido, lo decido wargaming gente lo decido wargaming otra vez si si no es una estuca es un bugcito no sé si me pasa solamente a mi eso pero realmente world of bugs está full eh y ahora que me quedé pensando el ciento creo que le erró fue muy para la derecha el 152k lo que iba a hacer acá papá caer un pepazo de 700 se va se va se va se va se quedó 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 le doy puntitos a éste ya se fue de la captura, entonces vamos a entrar a captura hay que ganar ya éste maldito mouse es muy difícil voy a pegarle ahí ya sabía genial me retiro porque voy a asesinar un bato ya que no adiós volvió está difícil está difícil porque pasa esto el primo victoria está solo el tc5 está muy atrás el lt lo está bajando ahí creo que de última voy a terminar perdiendo esta zona hay un links de costado si no tenemos el costado este mapa es imposible me mando así de costado no no me importa nada ya la verdad este si en este mapa en esta parte de este mapa no estamos todos de acuerdo en cómo hay que que avanzar realmente es difícil si no nos ponemos todos de acuerdo de bueno vamos a hacer esto 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 es muy difícil este mapa va a capturar esta zona me atreves pero sigo en cualquier momento no? viste? jajaja me traquea no más pero cuando no está buenísimo porque cuando no pueden penetrar tendría que hacer un punto viste? un punto de ver el primo victoria este no sabe cómo carajo va a ser no tenemos ayuda de nuestros aliados no sé qué están haciendo este se muere a ver si se muere no me esta jodiendo me quedo bien me quedo ahi no nada en 68 segundos se activan las primeras estaba boludeando hay que matar a esa FB asomate pegale un tiro a la FB y ahi si sali llegaron nuestros refuerzos muchas veces termino haciendo todo el puto trabajo yo haciendo una captura y y como vio las FB y sos un capo prima victoria sos un capo osea me va a otra zona la verdad no me va a otra zona estos están peleando acá boludeando estos están boludeando también vale la pena seguir en esa zona no la verdad no vale la pena no vale la pena son dos que realmente quieran hacer las cosas bien y y el resto como que ok si vos en todos los mapas de A, B y C dale dame batalla si vos en todos esos mapas no capturas lo que es el costado del mapa un solo costado un solo costado no te digo los dos eh de un solo costado no capturas no puedes capturar no puedes capturar es imposible y justo en C del lado donde nuestros compañeros querían capturar que era de este lado es algo rápido capturar esa zona porque siempre pasa lo mismo capturaste esa zona tomaste esa línea y después que casi siempre en estos mapas cuando ganas la partida es porque tomaste la línea derecha si no te diste cuenta de eso o capaz que yo estoy un poco derogado en ese sentido pero para mí si siempre tomas la línea derecha de esa zona ganas el mapa y para tomarla tenes que potearla toda y ir hacia adelante no te puedes quedar campeando por más que paro me des daño derrimado ok 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 bien eh me deja pasar o todo también pasa muchas veces en world of tanks que que flashan onda me está bloqueando y si puede ser que retardo ese tiro puede ser que te esté bloqueando pero tiran el tanque entero para atrás y rompe más las pelotas que otra cosa ahora es tiempo de capturar ahora se puede capturar se tendría que capturar a no están capturando a por qué ve tú ve tú esto es re molesto ah salí del costado bien se pusieron a capturar golpito que baja de fps que tengo en este modo de mierda son dos capturando que tanque feo de leche es feo no hay nada más que decir no hay nada más que decir no hay nada más que hacer ya hay tres en base vamos a vender un cuarto venía directamente para acá estoy haciendo mal eh a un everra y nunca se la pone auto puntado porque siempre a auto puntado del everra es mejor que el auto puntado de los demás es como que eso está por la velocidad del tanque para que pueda disparar bien en cambio el resto de los tanques no pasa eso y cuando vos podés auto apuntado un EBR nunca le vas a apagar puede ser que sí a ver tenés la chance de la suerte siempre tenés una probabilidad por más que sea muy poca oh ¿vieron eso? pasan varias cosas cuando estoy grabando ok me lo llevé y una de esas cosas cuando grabo es que me espero de fps no importa con qué grabes siempre tenés eso a menos que tengas una el gato gaming así como tienen los ultra pero no si no ver y difícil amigo ver y difícil que tengas la misma calidad siempre incluso el otro día estaba viendo un streaming de Daipafuku no sé cómo llamarlo perdón si alguna vez llega a ver este vídeo o algún fan ve este vídeo pero o sea sé que es QVTC el canal y que Daipafuku se hace llamar él entonces no sé cómo llamarlo es decir QVTC el canal de Daipafuku no sé pepe entonces he puesto pepe pasé bueno resumen estaba hablando él en un streaming de World of Warships en donde muchos le decían que por favor porque está haciendo submarinos o sea algo que todavía no se vino a World of Warships por más que no tenga nada en el canal de World of Warships estoy al tanto más o menos por el momento no viene nada de World of Warships y una de las cosas que decía él era que cuando todos le pedían que le pongan HD que no lo podía poner porque necesitaría otra gráfica o sea para poder hacer eso y él habló con los chicos estos ay no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo como se llaman estos europeos los veo pero no 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 me acuerdo el nombre y estos muchachos le dijeron que utilizan dos 2020 slide entonces es la única forma de poder hacer un streaming en HD grabar sí o sea es mucho más fácil pero te consume un poco de recursos pero es mucho más fácil tenerlo en HD no es lo mismo pero acá no estoy veniendo estoy diciendo huevadas y venga pero cosas que pasan vamos a matarlo vamos a cargar ap ok estas cosas pasan cuando no te estás fijando que tenemos que huir tenemos que huir tenemos que huir ahí viene el emberrano ah me voy a ver running bullying Encima de los querés chocar y no podés Bien, capturaron C, bien chicos C siempre necesita mucha ayuda o jugadores muy buenos Vamos acá, vamos a zona D, vamos a capturar esta zona y después vamos a la otra porque honestamente los números lo son todo más en este modo cuanto más jugadores tengas de un solo lado es mejor si yo me voy a la zona B probablemente muera muy rápido ya sea porque me hagan bullying 2 EBR como me pasó recién o porque me hagan bullying otros o sea bullying me van a hacer, bullying me van a hacer, olvidate bullying es a fa, es a trap F por shock muchos me critican mi forma de hacer pero hoy estoy en modo odio, muchos me critican mi forma de hacer reviews y demás pero, a ver, no hay nada diferente a lo que sea Shoak a las reviews de Shoak eso también me da un poco de bronca onda era zarpado community contributors que dejo de serlo porque como todo en la vida, a ver youtube no da suficiente dinero como para abandonar todo e irte a ser youtuber no, más cuando sos un youtuber de una sola temática que de Shoak era solo World of Tanks, intentó hacer otras reviews de otras cosas todo como todo el mundo pero no, solamente eso salvo que seas quickie baby o que seas uno con más de cien mil seguidores es imposible realmente ganar dinero por ejemplo, yo tengo, ¿cuánto? mil cuatrocientos ciberes hoy y, el driver llegamos a los objetivos principales, hay que destruirlos y y no estoy ganando más de tres dólares por mes ok, ¿qué haces con tres dólares mensuales? ¿podés pagar algo? y la verdad que no ¿mejorar tu PC? no, tampoco entonces, esas son las cuestiones que pasan puede ser, que se yo, en Twitch que vos tengas los Twitch Prime que cada vez que se te suscriba uno vos ganás la mitad de esa suscripción o sea, son cinco, cinco dólares creo que la suscripción a Twitch Prime y la mitad de esa suscripción la obtenés o si tenés cuenta de Amazon, te podés suscribir gratis a los canales que vos quieras a los canales que vos quieras y esas cuestiones o cada canal creo que es no tengo idea pero es como una colaboración al youtuber y ahí ayudas un montón pero en youtube al youtuber al Twitch al streamer pero youtube no, youtube antes sí yo cuando estaba en 2016 cuando empecé a hacer videos fuertes creo que es 7 creo que es 7 creo que es 7 2 voy a intentar tirar un 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 coso si me vale saber intentar tirar un coso vamos con un enemigo mira donde me tiro el marco los gta es q cabe aclarar que con 16 fps y jugando así de asqueroso estoy llegando a capitán un poco más hey es poca cosa en 2016 por ahí youtube estaba algo de ganancia y realmente creo que logré con 100 suscriptores 5 dólares en dos meses con 100 suscriptores y con 1400 no llego ni siquiera a eso es gracioso como youtube nos nos corta las piernas como diría el diego porque a ver le generas contenido yo genero contenido casi todos los días y no tener mucha ganancia es claramente en el primer trabajo bien pago que tenga cualquier youtuber abandona a menos que sea tu sueño hacer esto lo que sea y lo haces de gratis que muchos te dicen no yo lo hago de gratis que no sé qué quiero ser el vídeo pero vos ves cómo se pierde su contenido al poco tiempo o o a veces incluso te dice que los promociones y nada más y nunca ellos te promocionan a vos sí 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 hay de esos casos hay de esos casos tenemos un minuto si yo sí tenemos que capturar un punto va a hacer lo rindo esto va a ser lo rindo a ver si lo puedo pegar capturen e metete en e is entre es brasileiro es brasileiro vamos porque estás peleando con voy a llegar con los justos voy a llegar con los justos estuvo cuánto tiempo ese chabón ahí peleando supuestamente puede haber retrocedido como un campeón y ahora ese tanque ese deber es un tonto se quiere hacer el piola pero realmente es un boludo porque si a nosotros nos matan a todos el chabón deja de jugar tienen que farmear son los últimos días de cronlein aprovechó en los farmen todo lo que puedan día 1 no creo que ya estén todos en nivel 30 no creer hay que farmear huascar porque me queda la no hay que capturar otro más ayer río a ver si puedo pegar uno belifico vamos a cerrar el cargar no hay que capturar otro más vamos muchachos, queda un minuto, llegaba mayor nada mal, nada mal, realmente 900 puntos me encantaría llegar a general pero bueno visto lo visto y también con los focos FPS que estoy teniendo por... no sé por qué no tengo esa en la parte, o sea, no está abierta esa zona para poder pegar un tiro 10 segundos hasta terminar todo es muy triste, ni siquiera llegamos a los objetivos que lo tiré, que lo tiré, que lo tiré, oh dios ahí no más eh mayor 900 puntitos, aquí llegué, nivel 3, llegué a nivel 3, esa bien, nivel 3 bonos también, bonos también, bonos también, bonos bien, cuánto veces, a ver... hey, no está mal quedar entre los mejores tres jugadores de la partida, no está nada mal bueno, morí solamente tres veces, el generalísimo pajarito fue... sí, general de los generales es este, ¿no? general del ejército, hizo 8.000 de daño, 4 tanques, ¿qué mató?, mató 5, sembró 4 veces, hizo 8.000 de daño ahí está porque llegó a general, yo hice 6.800 de daño y maté 6, y me murí 3 este no entiendo, hizo 9.000 de daño y mató 9 y quedó abajo mío hasta incluso en campeó bastante asistencia de 2000 y yo tengo una bloqueado 4000, no bloqueo nada ¿será eso? porque no me encuentro con una razón para que Chapolin falso esté por debajo mío en todo lo que es experiencia hizo más que yo el chabón no entiendo, este sí lo entiendo 5000 de daño, todo bueno este sí, se entiende, incluso que gano maestro del ataque claro, llegó hasta acá por ir capturando y capturando e incluso tener la herramienta pero este, no sé qué onda capaz que obtuvo una herramienta, no sé, bien gente eso es más o menos lo que se viene en el front line último episodio disfrútenlo sufranlo ya saben junten puntos ganense el maldito tanque y les recuerdo si querés tener uno de los tanques estás en el contratiempo porque quedan todavía esta semana y quedan cuatro semanas más en el futuro de cazadores de acero en donde si jugadas y todo lo demás vas a obtener puntos en ese episodio y Wargaming prometió Wargaming prometió que nos iba a dar puntos de más si lo prometieron que nos iban a dar puntos de más para aquellas personas que no pudieron conseguir los puntos así que no se angustien si están en esos problemas puede ser que obtengan soluciones espero que no los pongan en la venta lo llegan a la venta va a ser una puteada tremenda de la gente bien gente nos vemos en la próxima y como siempre suscríbete a mi canal para más contenido dejame un like que realmente eso eso es lo que me alienta a continuar haciendo videos nos vemos en la próxima gente hasta luego